Hoy nos hemos acercado hasta el Colegio de la Salle para presentarles un proyecto, cuando menos entrañable, que ha puesto en marcha uno de los profesores del centro, concretamente el que imparte en cuarto de la ESO Física y Química, un proyecto precisamente para pasar de la teoría a la práctica. Vean. Bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo se ha llevado a hacer este proyecto? Pues llevamos casi desde el principio del curso, desde octubre, que seis meses con este ya, al principio seis meses ya. ¿Y por qué decidís ponerlo en marcha? Bueno, lo decidió Saura y nosotros al principio no creíamos que iba a salir adelante, porque tú al principio no piensas que unos alumnos de cuarto de la ESO puedan llegar a lanzar una onda, una sonda al espacio. Es como surrealista. Y bueno, poco a poco nos fueron dando hojas que iban convenciendo un poco, con cálculos, materiales que teníamos que comprar y bueno, vimos que salía adelante y pues muy bien. Bueno, ¿qué ha sido lo más complicado para llegar hasta aquí? Yo creo que los cálculos, al calcular la presión, la altura, hasta dónde tenía que subir, y también el contacto con AENA, que bueno, eso se ha encargado más Saura, pero claro, sin la autorización de ellos no podríamos lanzarlo, porque sube a una altura de 30 kilómetros, que es casi 20 kilómetros más arriba de lo que vuelan los aviones, entonces, quieras que no, ha costado mucho. Bueno, me comentaba el profesor que efectivamente va a mandar unas fotos cada tres segundos, va a realizar, va a mandar también la señal cada 30 segundos, ¿no? Bueno, todo eso, imagino lo que comentabas de los cálculos, ¿no? También, esa información, luego, ¿para qué os va a servir? Bueno, pues después, cuando la sonda suba, va a haber un momento que cuando esté a demasiado baja temperatura, el globo de Totex se va a romper y la sonda caerá. Y bueno, yo creo que nos va a servir para conocer un poco más del espacio y también para demostrar que sí que se pueden hacer las cosas, que con trabajo y sacrificio y también con mucho con la ayuda de Saura, que sí que se pueden conseguir. ¡Gracias! Empezamos en octubre y llevamos seis meses realizando el proyecto. Tenemos previsto que ascienda unos 30 kilómetros de altura, unos 20 kilómetros más de altura a lo que suelen ascender los aviones. Lo que queríamos era, a ver, llevar la teoría a la práctica, ya que pasarte todo el día en el aula aprendiendo está muy bien, pero yo creo que en un momento ya hay que llevarlo a la práctica para ver si hemos aprendido algo, no hemos aprendido nada. Y en este caso, es con este proyecto, vais a recibir información, fotografías, luego eso, ¿cómo lo vais a utilizar? Bueno, lo vamos a utilizar para enseñárselo a otras clases para que puedan seguir realizando el proyecto durante los diferentes cursos. O sea, que tiene vocación de continuidad, ¿no?, para que puedan hacerlo más. Bueno, supongo que nerviosos, el primer intento no ha salido, a ver si con el segundo. A por ello, a ver si sale. Pues no siempre va a salir todo a la primera. Ni a la primera ni a la segunda, a ver si a la tercera, si no. Pues venga, a ver si tenéis suerte, gracias. Bueno, David, el proyecto no ha podido salir, mala suerte, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es levantarse. Claro que sí, en ningún momento hay que quedarse en el suelo. Solamente camina y que cuando se cae, se levanta. Entonces es momento de, bueno, pues analizar los fallos, de ver qué ha pasado, por qué nos hemos equivocado y tirar para adelante. Como os decía, solamente se levanta, solamente sigue caminando y que cuando se cae, se levanta. Bueno, veíamos a los chavales muy ilusionados y es el que ha tenido que estar trabajando todo el curso. Bueno, de ahí la decepción, pero yo creo que se les ve con ganas precisamente eso, de volver a intentarlo o por lo menos de analizar qué ha podido fallar y demás. Sí, sí, ahora es momento de analizar, pero en ningún momento de darnos por perdidos, sino de ver qué podemos hacer, ahora qué podemos hacer, ¿no? No dejar que las experiencias negativas nos dejen en el suelo, sino justo cuando hay una experiencia negativa, analizar qué ha pasado y tirar para adelante. Nos contaban que lo mejor era el hecho de pasar la teoría a la práctica, de poner precisamente en práctica, valga la redundancia, todo lo que al final se ha ido aprendiendo durante el curso en los libros. Sí, lo que hemos hecho ha sido, hemos trabajado los contenidos y hemos aplicado los contenidos a este proyecto. Hemos aprendido muchísimo y nos ha servido para ver que el conocimiento de las ciencias no es algo abstracto, sino que es algo muy concreto y que tiene utilidad muy concreta. Hemos hecho una tarea de ingeniería a nuestro nivel, a nivel de cuarto de la ESO. Un proyecto complicado, no obstante, que ha salido un poco promovido precisamente por usted, por el profesor, que nos lo contaban los alumnos, una forma diferente también de enseñar. Sí, sí, bueno, en el centro llevamos años intentando enseñar de otra manera. Tenemos un plan de aprendizaje cooperativo que llevamos ya 12 años, en el que los chicos aprenden en grupo y aprenden, pues bueno, trabajando juntos y esto ha sido una actividad más dentro de ese plan. Como decía, a veces salen bien, a veces salen mal, pues ahora lo que toca es levantarse, levantarse. Proyecto de continuidad a seguir intentándolo, aunque sea el siguiente curso, ¿no? Por supuesto. Ayer analizábamos y veíamos en Internet que hay un proyecto universitario parecido que al cuarto intento descubrieron que tenían que hacer lo que estábamos haciendo nosotros, lo cual justo nos lleva por el buen camino. Ahora lo que tenemos que hacer es ver qué nos ha pasado, ver, analizar y corregir los errores para la próxima. Pues esperemos que la próxima efectivamente sea un éxito. Muchas gracias, David. Gracias. Esta vez no ha podido ser, pero seguro que lo vuelvan a intentar, porque estas cosas solo les pasa precisamente a los que lo intentan. Y aquí se trata de levantarse y volverlo a intentar. Veremos qué tal sale la próxima vez.